Señoras y señores amigos y amigas de Radio Internacional, líder en audiencia deportiva, hay un tiro, líder fuerte al equipo de Defensor Sporting, atención, le va a pegar la pelota Nicolás Rodríguez, va a venir al centro, al corazón del área, centro banana, como se decía antiguamente en el relato, en los años 70, centro combado, como se decía en los años 80, centro al corazón del área, como me gusta decir a mí, hay un tiro, líder fuerte al equipo de Defensor, atención, minuto 27, va a venir el centro, al corazón del área, dos hombres en la barrera, le va a pegar Rodríguez a la pelota, va a venir el centro, atención, deja la pena, viene el centro de Rodríguez al área, la saca Sánchez, el pato, le queda el remate de Duarte mal, faul dentro del área, penal, penal, está corrando a favor Defensor, penal del bajito, penal, 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 penal ante Martínez, fue rechazar la pelota del jugador de Peñarol, lo llevó puesto Martínez que fue para definir y rematar, no tenía ángulo, pero por las dudas, ante el mal rechace del pato Sánchez la pelota hizo un efecto raro dentro del área, volvió hacia atrás, rechazó mal el 7, mira sol, Martínez fue a rematar y el defensa de Peñarol se lo llevó puesto, penal a favor del equipo Defensor que está marcando, Leodán González, el resto. Sí, además fue muy seguro el árbitro del partido, no demoró ni un instante en marcar, no esperó nada, marcó de entrada, ¿no? No, resta Sánchez, la pelota va hacia el área, y cuando intenta pegarle, se lo lleva puesto, ¿no? Creo que es Damián, ¿no? Ah, no, no, perdón. Es Damián García, sí, es correcto. Es Damián García. Es Damián García. Es Damián García. Que le pone la pierna, exacto, que le pone la pierna. Bueno. No sé si no era Marisa también. Marjorito. Habla a las claras de que defensivamente Peñarol estaba dando mucha ventaja, ¿no? Sí, un penal. Se estaba viendo, evidentemente, este retorno no es el mejor. Un penal evitable en ese sector donde tenés que tener más cuidado, ¿no? Miró la pelota y nunca vio que venía el jugador de Defensor. Tiro penal a bordo del equipo de Defensor Sporting. Puede abrir la cuenta el equipo, Violeta, atención. Minuto 28, ya desde el primer tiempo en el campeón del siglo, cuarta fecha de clausura. Le va a pegar Navarro. Mucha experiencia detrás de la camiseta, número 20, Defensor Sporting, el capitán. Le va a pegar Álvaro Navarro. Atención, minuto 29, ya. Le va a pegar Navarro. Diamares está en el arco. Diamares quiere evitar. Llega Navarro. ¡Gol! 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 ¡De Defensor Sporting! ¡Gol! ¡Gol de Defensor Sporting! El remate de pierna derecha de Navarro. Arquera a un lado, la pelota más al medio que otra cosa. Navarro aseguró el penal al medio del arco. Esperó que se moviera el arquero de Amores. Y Navarro la manda al fondo del arco. Minuto 29 de este primer tiempo. Ahora Peñarol 0, Defensor Sporting 1. Pasó a ganar la viola por penal, Ernesto. Suave al medio, se jugó de Amores hacia su derecha y la pelota se convierte en gol. Un penal innecesario va ganando Defensor 1 a 0, que no le importan los errores de Peñarol y que aprovecha precisamente lo mal que está jugando Peñarol en defensa para ponerse en ventaja sin haber hecho ningún mérito. Pero bueno, aprovechar, esa es una virtud, aprovechar los errores del rival, ¿no? Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional, líder en audiencia deportiva, amigos y amigas del show del fútbol, amigos y amigas de Remas, de Revenigas y el mundo, ¿no? Pasa a ganar Defensor Sporting 1 a 0, Mario Rizzo, Mario. Bueno, y se repite la película por ahora del torneo intermedio, cuando arrancó ganando Defensor y después Peñarol lo dio vuelta. Vamos a ver si los violetas de la mano de Méndez aprendieron la lección del último partido. 31 minutos ya desde el primer tiempo, ahora Peñarol 0, Defensor Sporting 1. Atención, você que possui vehículo con caixa automática. Los Postos Rossu contan con un nuevo y moderno equipamiento con tecnología de ponta, que hace la troca de 100% del fluido de la transmisión automática y limpeza de todo el sistema con calidad y seguridad. Agenda ahora mismo su truco por WhatsApp 5598421-9903. Postos Rossu, la marca de confianza en combustibles. 45 minutos, vamos a minuto 46, yo solamente un minuto de descuento del otro de la contienda, señor Leudan González. Peñarol está ganando Defensor, Duarte tira un pelotazo largo a correr valiente, no va a llegar pero ni en moto. Y la tiene la pelota de Amores, atrapa la pelota del arquero de Peñarol, saca rápidamente de Amores. La pelota viene para Lucas Hernández, la va a poner al área, qué mal que le pegó Lucas Hernández, se la regaló la pelota a Duarte. La robó muy bien el cepillo, despierto, va Franco, va Franco, sigue Peñarol. González cambió la pelota para el Ciebra Rodríguez a la puerta del área, la pide la pelota a Guirgueray. Adiviné, el pase viene para el Basquito, le tira el Basquito por la punta derecha, quiere enganchar, lento. Pasa el medio, va para el cepillo, la pelota del arco, tiró, gol. Gol. ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol y toda, 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 toda del cepillo! Toda, toda del cepillo, le pegó muy mal a la pelota, Lucas Hernández se la regaló a Duarte. Antes que pensara Duarte se la robó el cepillo en la media cancha. Este habilitó a Guirgueray, lento a Guirgueray, hizo la pausa, la tiró al medio y el cepillo, como los viejos de la época de antes, que cuando la pelota estaba dentro del área no titubeaba, sino primero que miraba era el arco, a ver qué pasa. Allí el cepillo le pegó la pelota arrasante al palo y nada que hacer para Bufur. Carta de presentación, primer gol oficial del cepillo González con la camiseta de Peñarol, con la nueve que pesa a Franco González. Ahora defensor y Peñarol, uno a uno. El cepillo González y su gol de bienvenida con la camiseta de Peñarol, primer gol oficial. Ernesto Ortiz, Ernesto y terminó el primer tiempo. Todos esperaban el centro, metían las manos atrás de la espalda para evitar que en el centro les rebotara la pelota. Y él, más rápido de mente, con posibilidades reales y ciertas de tomar la mejor decisión, adoptó la que hizo durante el partido. Probó dos veces al arco y no tuvo suerte. Y la tercera, la tercera fue la vencida. Golazo del cepillo por lo que hizo, por la intuición, por la definición y porque le hace empatar a Peñarol el partido justo cuando terminaba el primer tiempo. Quizá no merecía defensor ir ganando, quizá no merecía Peñarol ir perdiendo. Las cosas como al principio, uno a uno y a ver qué pasa en el segundo tiempo. El cepillo González y su primer gol oficial con la camiseta de Peñarol, Mario Rizomario. Cuando parecía que la jugada quedaba intrascendente, terrible, pero terrible pase del basquito entre jugador y defensor, lo deja el cepillo de macho y con un tiro cruzado abajo, nada que hacer para el golero Dufur, la manda a guardar. Justito, se terminaba el primer tiempo y qué bien que le hace al partido esto, Andrés. Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional, ahora empatan Peñarol y Defensor Sporting. Uno a uno. Vamos a ver, les digo y les reitero, en el relato, lo único que podía ser Melis. La mano no está pegada al cuerpo. No, la mano no está pegada al cuerpo. El movimiento del brazo, el movimiento del brazo es instintivo, es instintivo, pero detiene la trayectoria del balón. 20 minutos ya, segundo tiempo. Gran abrazo para Jairo Araujo, como siempre, con todo el problema instante del ámbito local. Melis remató de pierna zurda, la pelota rebotó en el brazo de De Los Santos. Hay que ver la intención, Mario Rizomario. ¿Que mandó Jairo o no? No, está saludando. Bien, tenía el teléfono cargando, dijo. Bien, Jairo, Sarandí 1, Oriental 0. ¿Cómo dijo? Sarandí 1, Oriental 0. Para la alegría de este relator volvió a ganar el verde y blanco. Penal. Penal. Déjeme terminar la información. No, no, penal, 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 penal para Peñarol. Mario Rizomario, termine. Termino. Lo repito, Sarandí 1, Oriental 0. Gracias. La Valleja 1, Frontera 0. Mirá vos, ganó la Valleja. Y por ahora son los resultados de la tarde. Muy bien. Bueno, Sarandí, para la alegría de este relator, ganó el glorioso verde y blanco. Y la Valleja en el clásico de barrios, la Valleja Frontera, con un buen marco de público. Ganó el decano. El decano del fútbol. Ganó el decano. Ante el rojo. Acá no hay problema con el decano, ¿no? Para nada. No hay nada, es la Valleja y punto. Sí, señor. Hay un tiro penal a favor del equipo de Peñarol. 21 minutos sin parar el cronómetro. Casi 22. Puede estar el segundo gol a favor del equipo Mirasol. Penal que cobró Leodán González rápidamente. Hermesto, penal, sí o no. Para mí era penal después de que vi la reiteración a tiempo real. Nosotros no vimos la jugada. Correcto. Tampoco sé para qué demoran tanto los jugadores defensores, porque el árbitro no va a marcha atrás. Sí, señor. Sí, señor. Es inaudito esto. Totalmente de acuerdo. Hay que dejar jugar. Hay que aprender a dejar jugar. Minuto 22. No, el árbitro ya sanzonó, se acabó la historia. Tiro penal. Sebastián Rodríguez detrás de la pelota. El cerebro, Mirasol para el gol. Minuto 22 del segundo tiempo en el campeón del siglo. Brazos en la cintura para el ocho. Llega Rodríguez. ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Sebastián Rodríguez. El manual de cómo se debe arrebatar un tiro penal. Arquera a un lado, pelota al otro. Borde interno, pie derecho, abajo, seguro. Peñarol ahora pasa a ganar. Peñarol 2. ¡Defensor Sporting 1! Sebastián Rodríguez de penal. Y se desató la locura en el campeón del siglo, Ernesto Ortiz. ¡Ernesto! No tuvo potencia, tuvo dirección definida hacia la derecha de Dufour, que eligió el otro palo. Peñarol pasa a ganar 2 a 1, casi en el mismo concepto que en el penal de defensor. Cuando no hacía mérito para ponerse en ganancia, encuentra la victoria parcial por 2 a 1 mediante la ejecución del penal. Y ahora tendrá que cuidar esta victoria, que es muy importante en la anual y en la del clausura, y tratar de jugar de la mejor manera posible, si lo que quiere es llevarse los 3 puntos. Porque ahora va a salir con todo defensor a buscar desnivelar. Por ahí puede encontrar espacio. Lo cierto es que gana Peñarol 2 a 1. Señoras y señores, pasa a ganar Peñarol en su reducto. ¡2 a 1! ¡Mario Rizomario! Después de 4 horas y media de VAR, Dufour para un lado, el Seba coloca la pelota contra el otro. 2 a 1 Peñarol. Y bueno, recordemos el partido del intermedio, por ahora se está dando el mismo resultado. El show del fútbol, con Andrés Cuello Núñez y un gran equipo. Lo mirás como podés, lo escuchás por Internacional. ¡Gracias!